Dirige Darío Fernando Patino, conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com Esta noche estaremos con el más veterano de los disc jockeys colombianos en un viaje por la música de los últimos 40 años y con un banquero que se convirtió en director de teatro. Se enciende el radar. Este es el número 3 de los 40 principales. Manolo Belón es una de las voces más recordadas de la radio colombiana y es uno de los mayores expertos en rock y pop y una biblia en los Beatles. En el cumpleaños número 40 de su oficio sostuvo un diálogo musical con Camilo Durán, un viaje por el ayer, el hoy y el mañana de los ritmos. ¿Cómo puede haber sido un banquero toda su vida y luego convertirse en director del más importante teatro de Colombia? Y además reemplazar a Fanny Mickey. Es lo que ha ocurrido con Luis Guillermo Soto, el expresidente de Da Vivienda y ahora director del Teatro Nacional. José Gabriel lo visitó en su nueva casa, muy distinta de la casita roja. El radar ya está encendido. Muchas personas de mi generación y de generaciones anteriores y más recientes, a quienes nos gusta escuchar radio, hemos pasado horas deliciosas oyendo a un hombre que sabe mucho de rock, de pop y sobre todo de los Beatles, y que pronuncia en inglés con muy marcado acento. Es Manolo Belón, voz y alto directivo de la cadena Caracol, gran amigo de esta casa y toda una biblia en música. Está cumpliendo 40 años de carrera, pero parece un muchacho hablando de lo que más le gusta, el disco. Es casi un pionero de eso que se llamaban disc jockeys y que ahora se conoce como programador o lanzadiscos. Pues Camilo Durán, que es también un melómano, se reunió con él para hacer un viaje por cuatro décadas de música con una mirada al futuro. Camilo Durán entra al radar. Esto sí es bueno. Este es el número 3 de los 40 principales. Cayendo del número 2, estuvo como tres semanas en primer lugar. John Travolta, Olivia Newton, John 24 semanas en los 40 principales. You are the one that I want. Eres la que deseo. Nos acompaña esta noche en el radar el primer disc jockey colombiano, el decano de todos, Manolo Belón. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. No, no, no. Decanos, Carlos Pinzón, Jimmy Rice, o sea, esos son decanos. Uno es un seguidor de ellos. Bueno, el próximo decano. Buenas noches, Camilo. Pensemos en Bogotá, Colombia, 1969, finales de la década de los 60. Sí. ¿Cómo era el mundo musical en esa época, Manolo? Era loco. Era psicodélico. Era muy progresivo. Había un festival de Woodstock, del cual nos llegó a nosotros referencias un tiempo después. No fue precisamente en agosto de 69, que fue la gran noticia, fue noticia después. Pero fue la época en que los Rolling Stones hicieron superdiscos como Let It Lead, su majestad satánica. The Beatles acababan de hacer Sgt. Pepper's. Bob Dylan estaba haciendo gran música también. Había un gran movimiento de música colombiana. Los speakers habían hecho el mejor disco de toda su carrera, el maravilloso mundo de Ingesón. Había como mucha expectativa, mucha investigación, mucha locura. ¿Y usted por qué resuelve dedicarse a una profesión que era totalmente inédita en Colombia? No solamente en Colombia, sino en el mundo. Estaban haciendo el oficio de disc jockey. A ver, ¿qué le da por eso? Lo que pasa es que un disc jockey, muy conocido en aquella época, Edgar Restrepo Caro, que en paz descanse, lo oí porque yo era muy aficionado a escuchar Radio 15, que era la emisora juvenil de esa época. Yo oí a Edgar Restrepo Caro cometer un error en la pronunciación de un título en inglés. ¿Cuál era el título? ¿Recuerda? Sí, claro. La canción se llamaba Down on the Bayou. Ya lo tradujo como en la bahía. Y Bayou es una ciénaga, ¿no? O sea, eso es... O sea, por favor, se acaba el mundo si no lo traduce bien, ¿cierto? Claro. Y lo busqué como durante 15 días y por fin me lo encontré y entonces le dije. Entonces me dice Edgar, mañana voy a Caracol a grabar, ¿por qué no va? Nos encontramos a las 9 de la mañana y me corrige al aire. Claro, yo estaba faltando 10 para las 9 de la mañana. Edgar llegó a las 10, pero eso sea, yo lo esperé. Y entramos al estudio, entonces dijo que un oyente iba a hacer una corrección, que no sé qué cosas. Y me paro frente al micrófono y fue como amor a primera vista. ¿Usted qué abandonó para dedicarse a eso? La veterinaria. ¿En qué emisora empezó su carrera como disyokie? En Radio 15. En Radio 15. ¿Cuánto duró ahí? Yo estuve ahí hasta 1973 en la primera etapa. Me retiré para irme a emisoras El Dorado, que era la emisora de Julio Sánchez Banegas. Estuve ahí un año, volví a Caracol hasta el 77, cuando ya Radio 15 se había convertido en Radiovisión. Estuve como 6 meses en la legendaria Radio Fantasía. Volví a Caracol hasta el 82, pasé una temporada muy corta, unos 6 meses en 88.9. Pasé por lo que hoy es la X, yo fundé todo el área estéreo en esa época. En el 84, dejé la radio como hasta el 86, cuando llegué a Caracol Estéreo, por invitación de Enrique París. O volví a Caracol Estéreo, porque yo estuve en Caracol Estéreo del 78 al 82. ¿Me amas mañana? ¿Me amas mañana? ¿Me amas mañana? Volvamos al paralelo. Perdón Gustavo, pero esto toca seguirlo haciendo porque este es el pan de cada día. ¿Qué comparaciones se pueden hacer hoy con lo que era el oficio de disc jockey, de DJ o de pinchadiscos, como se decía en muchas partes del mundo, y lo que es hoy? A ver Camilo, diferenciemos, son dos tipos de DJs totalmente distintos. El DJ de las mezclas y cosas es una persona que tiene unas habilidades especiales que solamente busca como la estética de armar discos, de hacer canciones o de hacer mezclas. Lo que hemos hecho nosotros, que es la tradición que ya tiene, hombre vamos para 70 años de que existen disc jockeys, que es la de lanzar discos, eso es finalmente lo que es un disc jockey, un lanzadiscos, que es la persona que escoge la música, la presenta en radio y cosas. El vinilo ha vuelto nuevamente de moda, ¿por qué Manolo? El vinilo tiene el encanto, tiene una energía especial que de alguna forma le faltan a los iPods y a la música que uno tiene archivada en el computador. Eso tiene un algo raro, los vinilos tienen su encanto, hay más un ruidito que el gis, el hummel. ¿Quiénes son los papás del rock en Colombia? Colombianos, por supuesto. Los speakers, los flippers, son tal vez los grupos que más marcaron la onda aquí en Bogotá, en Medellín, los yetis, sin duda alguna. ¿Eran intérpretes o creadores musicales? Las dos cosas. A ver, como siempre en estos procesos hay primero un proceso de copia y cuando uno escucha los primeros discos de flippers, de speakers, de yetis, siempre hay copias de los artistas gringos o ingleses que influían sobre ellos y después empezaron a crear. Hoy escucha a Juanes y puede percibir alguna influencia de alguno de esos grupos. Hombre, a ese tipo lo influyeron, tal vez no necesariamente speakers, flippers, yetis, pero sin duda alguna los grandes del rock inglés y americano. Estos tres grupos de los que usted me menciona, ¿a quién le entregaron la llama olímpica? ¿Quién continuó con esa génesis del rock colombiano después de ellos? A finales de los 60, comienzos de los 70, hubo como una desbandada. De repente los artistas se dieron cuenta que como que esto no era muy rentable y cosas. Y aquí en Colombia quedó un movimiento muy pequeño. Los malangas, grupos de ese estilo y Génesis, que ya era otra cosa. Cuando Humberto Monroy, ex-speakers, funda, crea Génesis, la idea es como hacer un grupo que tocara folclor mezclado con rock. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Que de un momento a otro empezamos a exportar artistas, a hacer oídos. Cuando nosotros podemos de repente mirarnos en el espejo y no flagelarnos porque somos narcotraficantes, guerrilleros, violentos, asesinos, etc. Pero vemos a un García Márquez, que gana un Nobel, vemos al pibe Valderrama, una de las grandes figuras del fútbol mundial, Kit Pan Belé, Lucho Bermúdez, Rocky Valdés. De repente hay una cantidad de figuras colombianas que tienen una trascendencia internacional enorme. Y entonces podemos empezar a mirarnos con menos pena, ¿no? Y tal vez el primer campanazo fue el concierto y conciertos de Andrés Pastrana en el estadio 88, septiembre de 88. 70 mil personas se gozaron a los artistas que se presentaron, que incluyeron a Compañía Ilimitada, a los reaparecidos, pasaporte, etc. Pero con un factor adicional. Ese día fue la primera vez en mi vida que oí 70 mil personas espontáneamente cantando el himno nacional en un intermedio entre grupos. Cuando los jóvenes pueden de repente salir a cantar el himno nacional de esa manera y dicen, algo está cambiando. Pero lo que marcó la gran diferencia fue el clásico de la provincia de Cataluña. ¿Cómo haría usted la comparación entre los dos grandes representantes de nuestra música que son Shakira y Juanes? ¿Qué los diferencia y qué los une? La diferencia fundamental es que Shakira hace una cuestión mucho más orientada hacia el hip hop, hacia lo que está de moda internacionalmente. Juanes ha pedaleado con una propuesta propia, una propuesta que a veces se apoya mucho en lo folclórico, en lo muy nuestro, como la camisa negra. Juanes ha pedaleado con una spunicabina. Bueno Manolo y su última pasión, los Beatles El año 69 fue un año muy importante en la vida del grupo, ¿por qué? El año 69 fue el año en que lanzaron Abbey Road, su penúltimo disco Fue el año de su último concierto, el 30 de enero de 1969 Donde se pasaron, se pararon encima del edificio donde queda la EMI, en Abbey Road Hacer un concierto que duró 42 minutos hasta que llegó la policía y los bajó Y es que por alterar el orden, ¿no? Horror, ese señor, creo que sí, de apellido King, el funcionario bancario que llamó a la policía Y era una idea maravillosa, suspendió el último concierto Sí, 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 o sea, es el año en donde se rumoró muy claramente que los Beatles se acababan Aunque solamente se vino a confirmar en abril del 70 Pero fue un año en ese sentido penaz para ellos Porque fue el final, fue el final Abbey Road fue el último disco que grabaron, lo grabaron en el 69 Antes de eso habían hecho Let It Be, aunque salió después, es de esas cosas curiosas, ¿no? O sea, adiós, fue el adiós El último adiós, decía Paulina Rubio, qué horror De todos los tesoros que usted tiene en relación a la vida y a la música, a los Beatles, ¿cuál es el que más quiere? Los vinilos que tengo de ellos, de aquella época Los vinilos de Codisco, ¿se acuerda Camilo? Codisco sacaba unos discos que tenían como una cartulina, un pedazo de cartón Encima una hoja de papel y todo forrado en plástico Sí, claro, me acuerdo, perfecto Tengo esos vinilos ¿Los vinilos se grabaron alguna vez en español? Sí, en 1900 A ver, Paul McCartney era un aficionado de una canción de The Coasters Que grabaron en 1958, un grupo gringo muy divertido Que hicieron una versión de, sorpréndase, el Bésame Mucho, Consuelo Velásquez Los Beatles, que siempre escuchaban las caras best de los discos de 45 Oyeron esa canción y después la grabaron, o la tocaron Y ese testimonio quedó en un disco que se llamaba Live at the Star Club Hamburgo, alguna cosa así En donde arrancan mamando gallo, ¿no? Sí Porque arrancan con el chaca-chaca-boom, Bésame, Bésame Mucho Y la historia siempre es que Paul McCartney quiso grabarla en serio Y los otros tres se opusieron ¿Y en qué otros idiomas grabaron? En alemán Grabaron dos canciones en alemán porque Brian Epstein les dijo Oiga, agradezcanle a los alemanes que los acogieron en principio Qué lindo que graba en dos canciones Y lo hicieron Y cuando terminaron de grabar, jamás volveremos a grabar En otro idioma que no sea inglés Eso es imposible, ¿no? Y en efecto, cuando uno escucha el I wanna hold your hand, ¿no? Cantado en alemán Come give me a deine hand Se llama la canción Uno dice Forzado Forzado Muchas gracias por estos momentos Camilo, muchas gracias A ver, va con una persona que sabe tanto de algo Muy amable, gracias Camilo Bueno, así hemos llegado hasta el final de este primer programa Dedicado a los Beatles en concierto Los esperamos el próximo lunes Aquí en Nostalgia Mr. Boseman Mr. Boseman I can't see Oh, yeah Can you back for me Please be the way I don't like the time